Buenas tardes señoritas y señores, muy buenas tardes Oscar, ¿cómo estás? Estamos bien, muy buenas tardes a Cristina, nuestra productora, ¿cómo te ha ido Oscar? Buen año, feliz año, feliz año, más o menos, ahí está, ahí está, ahí está No, tuvimos problemas en hacernos el examen de comer para poder grabar ¿Tú tampoco lo pudiste conseguir? No, yo tuve que comprar uno en la casa, un home kit que se les dice aquí, me costó Yo me lo iba a hacer ayer, pero por huevón dije, ah pues hoy en la mañana lo consigo Igualmente Y fui a tres lugares diferentes y los tres estaban cerrados Sí, no, es lo que está pasando, están cerrados todos los que son los rápidos Ajá, porque ya se acabaron, ¿no? Se agotaron También porque estaban usando la información Lo que me contó, con el que vivo, mi amigo es periodista Y lo que está pasando es que estaban, estaban cobrando a la ciudad en vez de cobrarle las aseguranzas Entonces ahorita los están investigando y cerraron todos esos que son como lugares, lugarcillos Rápidos Rápidos y los cerraron todos Sí, porque yo donde, pues donde, donde iba, pues te lo dan en diez minutos Sí Yo como en, ¿qué será? En el verano un día me sentí un poco enfermo Y tenía un show de comedia ese día Y cancelé el show, dije, me siento enfermo Claro No voy a ir Y dije, pero me voy a ir a hacer el test Y fui y me lo dieron, me acuerdo que en diez minutos y salí negativo Y ya para el otro día ya me sentía bien Sí, claro, ah, claro Y pero, sí, y yo dije, pues ahí está seguro el lugar, pues está como a diez minutos donde vivo No, sí Yo dije, pues me confié, dije, paso rápido Y no, ya cuando pasé, pues, hicieron que, pues, se habían acabado No, yo igualmente, yo ayer, no, o sea, como que platicamos entre semana Y hablamos, dije, ah, tengo como unos tres días en hacerme el examen Ah, me espero el último día, estará bien Todo cerrado, o todos, necesitaba cita Y para la cita no había nada Entonces, me voy a comprar uno Que me costó, uy, veintiséis dólares Bueno, sí, yo ahorita vengo, ahorita, pues, la semana pasada vine de México Y en México te cobran por todos los test Es cierto Te cobran, entonces, este, para volar para acá, para subirte a un avión en México Tienes que hacerte, hacerte la prueba Y, este, y en el aeropuerto las hacen Te cobran como unos treinta y cinco dólares Ay, güey Pero lo tienes que hacer, porque si no, no te dejan subir al avión ¿No han implementado pasaportes de vacuna? ¿Qué es lo que se está haciendo? Yo no he visto, en México no he visto No, 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 ya ves que aquí cuando la gente se vacuna Luego, luego sube la foto Sí Que a Facebook o Instagram o algo así En México no he visto que nadie no haya subido su Ah Su tarjeta de identificación de vacuna o algo así Tengo unos amigos Bueno, un amigo de Alemania Y ellos sí tienen pasaportes de vacunas Que es una aplicación que la bajas y te dicen si estás vacunado No Que allá, allá no te dan un papel firmado que te vacunaste Allá es, estás en un, en un programa Sí, sí, sí Y ya, es lo que usas Pero para allá, en Alemania, no sé en qué otras partes de Europa Pero allá siempre Sí Para ir a cualquier lugar tienes que enseñar eso No, pues sí, o sea, te digo que México, pues Yo, la mayoría de mis amigos están vacunados también Sí Pero pues no sé, la verdad ¿Cómo está México con las vacunas? Que aquí se ve que aquí en los Estados Unidos es un problema Pues mira, al principio, este, estaban Yo, que me acuerdo de mis amigos, lo que me cuentan ellos Estaban dando la rusa Se llama la Sputnik Se llama la vacuna Dicen que es la mejor, ¿no? Bueno, no sé si es la mejor Pero es la que estaban dando en México Y ya, ahorita ya tienen de todas Ya tienen Pfizer y también tienen una que viene, creo, de China Que también dan Ya se me olvidó el nombre Pero, este, pues muchos de mis amigos son, este, maestros Y todo ese tipo Ah, ok Tienen, este, estudio y todo lo que Todo eso, entonces todos ellos se tienen que vacunar Claro Para regresar a trabajar Sí Sí es lo que está pasando ahorita Estamos aquí en Chicago Y ahorita creo que todos están enfermos No, sí No, y allá en México lo que noté Es que allá no hay un movimiento contra la vacuna Como lo hay aquí Es algo, algo, un poco, no sé, extraño Es algo de Estados Unidos Como, este, pero sí Yo hasta tengo un amigo que Que tiene familia aquí en Wisconsin Que va a venir en marzo para vacunarse Nomás, o sea, nomás a eso viene ¿En serio? Nomás viene para ponerse la tercera vacuna Nomás a eso viene Mira, yo, yo para no hablar de lo que no sé Pero, un poco, unos de mis trabajadores Sí no quieren tomarse la vacuna Y trabajo con, todos son mexicanos Un poco de eso Nomás, pero la mayoría son mexicanos Y he hablado con ellos Y dicen, no, ¿por qué? ¿Para qué me voy a poner la vacuna? Sí Pero es algo extraño que no, no entiendes O sea, ¿por qué no? Si ya Mira, hay mucha información, este, mala Y también hay mucho como Pues yo también conozco, yo también tengo Pues igual que tú, ¿no? Muchos amigos mexicanos que no se la querían Yo, pues, mis dos roomies A los dos los tuve que convencer Pues sí A los dos, porque los dos también Nada, ¿para qué me pongo la vacuna? Y, este, a mí Yo, yo me la puse En abril me puse las dos Las primeras dos Igualmente Y a mí, a primer roomie lo convencí como en junio Y ya él se las puso en junio El segundo no quería y no quería y no quería y no quería Hasta que después vio que no podía entrar a ciertos lugares Y hasta, él se vacunó hasta octubre Hasta, o sea Eso ya es un poco tarde Estuve como seis meses diciéndole Vacunate, vacúnate, güey Yo te llevo, no te preocupes Yo te llevo Este, y sí Todas siquiera a los dos Yo conseguí que se vacunaran Pero sí tardó como ¿Qué diferencia? Mis dos roomies Los dos son americanos Y siempre me estaban diciendo Te tienes que vacunar Si vas a estar saliendo Te tienes que vacunar No, pero era como Entre enero Y marzo Que, o sea Solo estaban vacunando a las personas Que estaban Que están más altas Que calificaban Que calificaban Y yo no podía Diferente categoría No es que no quiera Es que no puedo Ajá, sí No, yo también Yo desde que salió la vacuna Quise Pero, haz de cuenta Te mandaban un email Como mañana A tal hora Van a salir las vacunas Sí Y te metías Y si llegabas Dos minutos tarde Ya se acababan Todo O sea, todas las citas Y todo eso No, sí Estuvo bien duro para mí Para conseguir A mí me cancelaron Me enfermo muchas veces Creo que el único problema Que tengo Son mis ojos Y es todo Estoy ciego Estoy ciego ¿Tú no estás ciego? Sí, sí Yo también Pero a mí no me gustan los lentes ¿No? ¿Usas contacto? Pero no Pero los uso para manejar Porque cuando manejo No Pero no Estoy acostumbrado a usar lentes Pero yo siempre he estado mal De la vista De todo De la vista También a la nariz Tengo Como una más cerrada Que la otra Pero es la cocaína, Oscar Eso Eso fácilmente Escompone Yo puro cristal No De cocaína No Pero eso Dile no a las drogas Gente escuchando Dile no a las drogas Por favor Gente que está escuchando Todo con maduración Nada con exceso Y lo estoy diciendo Honestamente Me tomé un whisky Dice Yo me chegué Como dos chelas Antes de venir Yo no Yo tuve que caminar Mi perro Antes de venir aquí Y dije No pues Me voy a poner un poco De whiskycito del día Porque para qué no Es domingo ¿Por qué no disfrutarlo? Me levanté tarde Ya mañana a chambear ¿Tú estás en el Uber? Lyft 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 Pero tú ya no tienes trabajo Ya no tengo otro trabajo No, ese es mi trabajo Ya no tienes Ya no tienes jefes Ni reyes No, pues Jefe es el cliente ¿No? El que me dice Ah, pero es más fácil No, sí, sí, sí Mira Es este Sí es diferente No tener a alguien Que te pueda decir algo Sí Pero también es este Es difícil también Tú mantenerte con disciplina De huir todos los días ¿Qué tan difícil es eso? Es muy difícil Esa es la parte más difícil Porque cuando trabajas Un trabajo No, pues este Entro a las siete ¿No? Entonces ya Estás este Once, doce de la noche Pues ya como que Ya me tengo que dormir Porque mañana entro a las siete ¿No? Y yo no No, porque yo digo Estoy viendo un programa O algo Y digo Pues no tengo que entrar A ninguna hora O sea Puedo seguir viendo Pero pues ya después Al otro día no me quiero levantar Tampoco Y ya O me levanto Y ya es tarde Y pues veo que hay un partido De fútbol Ah, pues mañana trabajo O sea Sí, es difícil Y también Tienes la opción de decir No lo tengo que hacer hoy Sí, exacto No, ajá O sea Tú mismo te inventas excusas Como Voy a trabajar ocho horas Cinco días Y ya un día no vas Y dices No, pues trabajo diez Cuatro días Y no, pues no voy otro día No, pues trabajo doce horas O sea Tú mismo te vas a inventar Y sabes que no lo vas a hacer Pero tú mismo te engañas Sí, te dices mentira Te mientes a tú mismo Sí, te mientes Porque yo cuando empezó Toda esta pandemia Lo que aproveché Era que Yo llevaba órdenes de comida Con DoorDash Ajá Es lo que hacía Pero, o sea En ese tiempo Hacía cien dólares a la noche Ajá Y creo Más No hacía tanto frío Y haciendo cien dólares a la noche Y trabajar tu propio trabajo Ajá Y cien dólares Quinientos dólares a la semana más Ajá Que estaba bien Y solo era para ahorrar un poco de dinero Ajá Para hacer las cosas que quería hacer Pero ahora que Me dicen Oh, ¿por qué no vienes a A entregar más comida? Pero, ¿para qué? No, sí No lo necesito No, hay mucha gente que no le gusta ese tipo de trabajos A mí me gusta la verdad porque Este Yo pues no No tengo estudio y nada así Claro Entonces no Nunca gané mucho en los trabajos Y ese trabajo es el que estoy ganando más Lo que pasa es que Pues estoy chingando mi carro También Sí O sea, estoy metiendo millas y millas Es la diferencia Es que yo En bicicleta Sí, sí, sí La bicicleta es mucho más barato que un carro Yo, por ejemplo, tengo mi carro Apenas lo Va a cumplir tres años que lo compré Ahorita en marzo Ya le metí casi 90 mil millas No, chingues Sí, pero pues porque ese es mi jale Claro, sí Pero entonces Pero puedes decir Por eso estoy haciendo tantas millas Ajá Sí, sí, sí Pero ¿cómo está el dinero? Está bien O sea, ¿es lo mismo que ganarías Teniendo un trabajo normal? Para mí es más De lo que ganarías ¿Más? Bueno, pues yo Es que también ya tienen mucho tiempo que no trabajo Ah, ok En ese tipo de trabajos Yo me Cuando empecé a hacer comedia Pues conocí a un comediante Y él me Este Me refirió a A Grubhub Ajá Cuando empezaba Y pues en el trabajo donde tenía Ganaba como 12 dólares la hora Algo así Trabajaba 50 horas a la semana Pero si es lo normal Estoy hablando como en el 2014 Sí Ganaba como 12 dólares la hora Que no estaba mal No Pero en Grubhub Me dijo No, pues ahí ganas 15 la hora En el 2014 En el 2014 Era bastante En el 2014 En el 2015 la hora mínimo Y no, pues este Me cambié Y ya nunca regresé Ese tipo de trabajo Entonces no sé cuánto ganaría O sea, en bodegas Ajá Hoy en día trabajando Pues yo trabajé toda mi vida Manejando forklings y todo eso Ah, pues sí Pero si vivo Y todavía me acuerdo Como en el 2013 Un año anterior Un trabajo en el que más me divertí Ganaba nomás 12.50 Pero pues me metía como Unas 50 horas a la semana 50 horas Pero sí Y si vives en Chicago 15.50 Lo mínimo es 15 Sí ¿Qué vas a hacer? Y que eso O sea No, si yo En el En el lift Así en un día lento Lento Hay que decir un día lento Que no hay mucho trabajo Te llevas tus 18 19 horas la hora Pero de ahí le tienes que quitar Lo del gas Lo del gas O sea Pero ya en un día como Especialmente como en el verano Con un sábado Un domingo Si te estás llevando casi 30 35 horas la hora La hora Claro, quítale Te digo lo ¿Y qué prefieres? ¿Las mañanas o las noches? Pues Las Este Las dos no me gustan ¿No? Pues es trabajo No, pero sí ¿De eso a comedia? No, 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 mira Este Hay Hay más dinero en las noches Pero también es más peligroso Es que un tiempo Pues hace como un año Especialmente como en el invierno pasado Estuvieron robando muchos carros Oh, sí Y te da Y pues a uno pues ve videos así Pero tú cargas pistola Entonces No, pero pues Saco la pistola y mejor me disparan primero Es lo que siempre he dicho Sí, no Y es lo que pasa Porque la gente se cree que Confianza con la pistola Pero Si no les enseñas la pistola No te van a hacer nada Nomás te van a quitar el carro Claro Pero ya cuando ven la pistola Te tienen que matar Sí Porque Es lo que sí Te tienen que matar porque si no Tú los vas a matar a ellos Eso Porque cuando me Me iba a mudar a Chicago Venía desde Georgia Y Mi hermano Adora las pistolas Tiene una colección Fantástica de pistolas Y antes de mudarme Me dijo ¿Qué? Si te vas a mudar a Chicago ¿Por qué no te llevas una de mis pistolas? Ajá ¿Para qué? Para que me roben la pistola también Sí Se iban todo Y la pistola No, es que pues La gente ve muchas este Películas y cree que Que la va a sacar Y va a tirar así bien rápido No O sea, no son las cosas No, sí Yo vi videos Había muchos videos De De los carros que estaban robando Hace un año Y inclusive le robaron uno Afuera del Shears Tower Afuerita A seis de la mañana Pasó a dejar a alguien Se le metieron Le pusieron la pistola Se salió y se fue Pero había un video De un policía Que ya estaba retirado A un lado pues Y ese policía Le quisieron robar el carro Y sacó su pistola Y a ver si lo mataron Porque Perdón No, está bien Al sacar tu pistola Pues ya te tienen que matar Sí, o sea Ya es otra cosa Sí, sí, sí Te pones en Sí, sí, sí Tampoco no quiero decir Así que estoy completamente En contra de las pistolas Estoy seguro Que hay muchas situaciones En las que sí ayuda Sí Pero eso ya es algo Muy diferente Pero sí Eso de Sí De que no te vamos O sea Pues sí Si te sacan la pistola Pues déjalos que se lleven Eso todo se puede reemplazar Sí, sí, sí Todo, sí La vida es la comunidad Que no se puede reemplazar Sí, no Pues ya si te quitaron tu carro Pues te quitaron tu carro Yo recuerdo A mí me asaltaron en Atlanta O sea Punta de pistola Pero es O sea Yo y un amigo Íbamos a un bar Pero caminando En un área más Antes era peligrosa Ahora es más Como más popular Hay más gente americana Más por aquí también Sí, más gente blanca Cuando crecí por aquí El Logan Square Estaba bien peligroso Sí Que no era Era más puertorriqueño No, era más latino Latino, sí Más latino, sí Sí, sí Toda esa área Era bien fea Y ahorita Pues ya ves Ahorita caminas A gente bien tranquilo Sí, sí Entonces nosotros Nosotros íbamos caminando A un bar Y mi amigo Es muy amigable Le gusta siempre Él siempre es respetable Y te va a decir Hola a quien sea O buenas noches Que es muy común En México O en otros países En el pueblo Todos se dicen buenas noches Cuando pasan por la calle Y le dijo a dos personas Que no voy a decirle Qué color eran Pero dijo Ay buenas noches Y como que ellos se miraron Y yo sentí Dije Te voy a decir que corra Pero tampoco Quería sentirme racista Y entonces seguimos caminando Y en dos segundos Uno corrió detrás de nosotros Y el otro corrió Enfrente de nosotros Sacó la pistola Y nos dijo Al suelo Ajá Y nos sacaron todo Pero o sea Uno siempre piensa Que cuando uno mira la pistola Voy a hacer esto Me voy a acercar Sí, sí, sí Voy a agarrar la pistola Y no Él se A buen Era muy buen Como a seis pies Como si fuera COVID Y me dijo Saca todo Al suelo Y la punta O sea No puedo hacer nada No, no puedo hacer nada No, no puedo hacer nada Lo único que me molestó Es como Yo fumo cigarrillos Y me robó los cigarros Y a él le robó los cigarros A él no le robó los cigarros A mi amigo no le robó los cigarros Que eran mentolados Y le digo Pero si son morenos ¿Por qué no le robaron los Newport Y a mí me robaron los Malboro? No, fíjate A mí nunca me han estado asaltado A ver si no me pasa No, no Toca madera No, pero pues si me A mí cuando yo Donde crecí Yo si había gangas Y si me sacaron una pistola Una vez Un chavo Este Que pues Después asesinó a otro chavo Y está El resto de su vida en la cárcel Claro Este Pero si, si me acuerdo Íbamos caminando Íbamos a lo que le llaman Un daytime Aquí Que es cuando no vas a la escuela Y en vez te vas como a una fiestecita Ah, sí, sí, sí Claro Daytime Entonces íbamos caminando Cerquita de donde vivía yo Como a una calle Y pasó una camioneta de gangueros Y ya nosotros éramos tres Y pasó otra vez Y ya dije Estos güeyes Pues yo ya conozco los gangueros De ahí del barrio Sí Yo ya los Entonces No, pues tú eres barrio Lo que conozco de ti Es que eres barrio Salieron, no sé que sea barrio Pero pues ahí crecí, ¿no? Entonces salieron con Salieron con máscaras Pero este Los conocíamos O sea, son famosos Sí Gangueros famosos del barrio Entonces ya Entonces este güey sacó la pistola Pero nunca la apuntó hacia nosotros Sí Nomás nos dijo que Que ganga éramos Que tiráramos Esas gangas Para abajo Y pues las tirábamos Para abajo Lo que nos dijo Oh, en serio Oscar Yo solo estaba jugando Que eras de barrio Este barrio Yo conozco las sellas De las garras Por donde crecí Entonces De ahí Uno de mis amigos Con los que iba Le dijo por su nombre O por su apodo Le decían Babo Le decían No, Babo Es que se parecía Es que se parecía Y en ese tiempo Babo era Estaba hablando Esto pasó como en el 2004 Oh, no Pues era cuando estaba Sí, sí Le decían Babo No, pues que Babo, te conozco Que éramos amigos En la primaria Lo que sea Y ese güey Luego, luego reaccionó A que lo reconocimos No sé cómo pensó Que no lo íbamos a reconocer Pues, pero Y ya cuando se dio cuenta Que lo reconocimos Ya nomás se metieron A la cabineta Y se fueron Y se fueron Y sí Y como a los dos, tres meses Ese babo Mató a A un amigo mío Y lo encerraron Todo su vida en la cárcel Qué lamentable Que eso es lo que pasa Sí O sea, en nuestra comunidad O sea, ese muchacho Ya estaba buscando Un tipo de Así, de Dispararle a alguien Matar a alguien No, sí Es como Como conseguir una medalla Ajá Como en el ejército Tienes que conseguir tu medalla Te digo, o sea La gente cree que es Película Y pues Mata a gente Y crees que se va Y que se iba a escapar Con eso No, pues lo mataron Yo todavía me acuerdo Cuando lo fueron a traer A la escuela ¿Fueron a la escuela? Sí Yo iba llegando tarde Y me acuerdo que iba Caminando hacia dentro de la escuela Ya cuando visa Oscar siempre Ya cuando visa La policía Él venía bien esposado Pues Y lo estaban sacando Dos policías Y ya de ahí Ya nada más Se escuchaban rumores Que en la cárcel La estaba pasando muy mal Pues No, pues sí No, la cárcel Pues imagínate ¿Has estado en la cárcel Oscar? He estado en la La 26 Pero no más un día Pero no más así Te agarran y Ajá Este En ese tiempo También como de esa edad Como de mis 18 años Este Me agarraron Y me metieron a A este Me llevaron primero Pasé la noche En la Gran y la Central 25 distritos se llama Ok Y de ahí en la mañana A las 7 de la mañana Me llevaron a la 26 Y California Y He pasado por ahí Y se mira Espantoso Este No más estuve Como un par de horas Y ya luego me dejaron ir Pero te estaban como Como en la En la celda Que es Donde están esperando No es en Ajá En populación Que se le dice Ajá Población Exacto Exacto Sí Sí Que población No Pero también A muchos le dicen Como Pasaste por el proceso Así le llaman Proceso Sí Pero sí No Y yo no pasé Por el proceso Ah ok Nomás se estaban Deteniendo ahí Estaban deteniendo Estuve ahí como Me llevaron 7 de la mañana Yo digo que para las 2 1 de la tarde Ya Ya me habían dejado ir Un día de descanso No Estaba bien espantado Yo cuando estaba adentro Pensé que iba a estar ahí El resto del verano Porque fue un verano Una cosa Me hace rir No sé si Tienes problema con eso Pero cuando hablamos Por mensajes Ajá Es lo que siempre me hace reír Es que Yo Yo por naturalidad O por mi trabajo Siempre me despierto temprano Ajá Pero cuando te hablé Hoy en la mañana Me dices Ah me acabo de levantar No yo sí me levanto tarde Yo sí me levanto tarde Y es la 1 Y yo No por juzgarse a ti Pero más por juzgarse a mí Yo he estado levantado Desde las 6 No mira yo este ¿Qué hiciste? No por Por lo normal Al menos que tenga Algo que hacer O que de verdad Diga no mañana Tengo que irme temprano A trabajar O algo así Por lo normal Yo no me despierto Hasta como las 11 Ok No está bien Perfecto porque es tu vida En un día normal Como las 11 Y los domingos Es el día que me levanto Más tarde Porque Pues este Porque tomo los sábados Y pues Ah pero Oscar ¿Quién no toma? Es Chicago O sea Tomo hasta horas Muy noches Pero Pero tú no eres De que te Vas a cerrar un bar Vas a cerrar una barra Dependiendo Cómo esté la situación Económica Si tengo mucho dinero Pues si me voy a las barras Oh bueno Me gusta salir Pues Oscar invita Pero pues si no Si no tengo mucho dinero Pues no Nada más ahí en la casa No claro Pues un 24 O 20 dólares Y pues aparte Pues tengo dos roomies Que también les gusta tomar Sí Ahí estábamos Ayer un roomie mío Pues llevó a sus amigos De su trabajo Y ahí estuvimos Como a las 4 o 5 de la mañana Ah ok Si ya no Pero yo Anoche Te estaba contando Desde que empezamos Anoche Me tomé dos Dos botellas De vino Vino rosado No sé por qué me gusta el vino Es dulce Y estaba cocinando Pero lo sé El vino Lo que tiene el vino Es que La borrachera Te llega así Sí De repente Bueno El vino El vino le gusta Pues a A las mujeres Pues o sea No no Gracias Oscar Por decirme mujer Gracias Y ser mujer No es nada malo Nada más te digo O sea yo tomo vino Pues si invito una chava O algo así Bueno para tu información Oscar Una botella de vino Mi chava También llegó Con su propia Botella De whisky Pero Pero este Sí Así que yo tome vino Que diga yo solo Voy a tomar vino No No Oscar Primeramente Yo estaba tomando Porque estaba cocinando Estaba tomando vino Rosado Porque estaba cocinando No sé Me gusta Es como No es que Tengo La mayoría de mis amigos Siempre trabajaron en cocinas O en restaurantes En la cocina Y ellos les gustan Diferentes tipos de bebidas No no es solo cerveza Y Whisky O sea licores Duros Pero siempre me enseñaron Que Oh este rosado Va bien con este Platillo Ya vamos a ver Tienen 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 esos chistes También esa Esa cosa No tiene Sí no Es un chiste Estos Estos nopales Van bien con este verde Algo así Este nopal Va bien con estas espinas Sí Este rosado Este rosado Va bien con este papel blanco Va bien con tamales de dulce Ay no ¿Comes tamales dulces? Casi no No yo Creo que es una atrocidad A mí tampoco La verdad no Si alguien me los ofrece Los como Pero que yo los pida No No yo nunca me diría No Tamales verdes Tamales de pollo Nunca los ordenaría Yo Yo no Yo también como me gusta Prefiero el puerco también Sí el puerco No rojo Es tamales rojos O tamales de picadillo Con chile pekin ¿Has probado esto? No Creo No con picadillo ¿Sabes qué es el picadillo? Sí Porque digo con chile pekin Que son unos Sí sabes qué es el chile pekin Sí Sí Pero estos son tamales No sé No sé En San Luis esos son populares No pues yo no soy Pues venden de todo tipo de tamales Pero pues obviamente los más populares Son rojos y verdes Eso es una cosa Que aprendí viviendo aquí en Chicago Es que los tamales no son tan sagrados Como se hacen en Georgia O de donde soy de San Luis Que los tamales siempre eran O sea Es la comida que se hace cuando hay festividades Como Eso se cocina en el nuevo año O porque hay un bautismo Ajá Porque es algo especial Algo especial Algo especial Y aquí es cuando estás borracho Y llega alguien vendiendo tamales No pues aquí Pues ahí Ya ves aquí Hasta acá En la Fullerton Aquí cerquita Se ponen tamaleras No sí En las mañanas Y toda la gente pues pasa a comprar sus tamales Claro sí Es tamales O sea es algo normal Pero a mí A mí me sorprendió cuando me dijeron No quieres tamales Es mi cumpleaños ¿Quién cumpleaños? ¿Quién se casó? Que celebramos Que celebramos Pero no no Es solo desayuno Pero ¿Por qué? No lo que me sorprende es cuando O sea Los americanos Más las mujeres americanas Que están borrachas Y están comiendo Tamales Y yo pero ¿Esta es comida sagrada? ¿Por qué? ¿Por qué nos estás ofendiendo así? No pues a mí fíjate Incluso había un tamalero Aquí muy popular Que pasaba por esta calle Ahí donde está El Open Mike de Kohl's Oh el tamaliga Ajá Y a mí no me gustaban nada Sus tamales de ese güey No Pero estaban muy baratos Pero le gustaban a los americanos Sí Y al fin de cuentas Pues es lo que me di cuenta Este güey no está haciendo tamales Para nosotros No No Lo está haciendo para ellos Para ellos Para ellos Y pues ya Quiero que tienen su propia tienda Ahora o algo así No Lo traicionaron Lo traicionaron Sus socios lo traicionaron Y ahorita No puede hablar Creo que Hablé un poco Se me olvida su nombre Su cuñado es Alberto Que también vende tamales Este es un gordo alto Y un gordo bajito Que es cualquier hispano En México Ajá O en Chicago Ajá Pero sí no Creo que lo traicionaron Le querían quitar su O sea Es el branding Ajá Es el nombre Que él tenía Que es el tamaligai En Chicago Que se generaba Mucho dinero Pero creo que Sus parejas de negocios Lo quisieron Hacer a un lado Ajá No pues yo Yo te digo que Una vez Me acuerdo Que sí pasó a Coals Y sí le dije No pues dame eso ¿Tienes de puerco O nada más de pollo? Me dice Ah pues tengo de puerco La gorra Vendeme Y no me gustaron No me gustaron Hasta neta Sentí que me mintió Dije Verga Estos no son de puerco Estos pinche pollo No son de puerco Son de perro Lo que me estoy comiendo Y a mí no me gustaron Desde ahí Ya nunca le tuve confianza Claro Pero pues a la demás Gente le gusta A mí mi problema Era la salsa Y ya luego dije Ah pues este güey No está haciendo tamales Para nosotros No no Para los güeros Para ellos Para aquellos Y pues a ellos les gusta Después tuvo como un problema ¿No? Y hizo como un GoFundMe Y consiguió un montón de dinero Cuando empezó la pandemia O sea pues Su negocio se esfumó Porque pues ya nada Está abierto Y no puede vender Y entonces empezó a vender Clandestinamente Y alguien llamó a la policía Y le dijo Y entonces cuando empezó El GoFundMe Si tienes algo Consejo para todos Si tienes algo Que tú puedes hacer Que es muy Muy mexicano O muy de tu cultura Los americanos Te van a Te van a apoyar Un 100% Y te van a dar Juntó 50 mil dólares En el GoFundMe Que pudo empezar Su propio negocio Sí, sí, sí No pues sí Pues se la rifó O sea no Nada contra él No No me gustaron sus tamales Pues es la receta ¿Tu mamá hace tamales? Mi mamá no hace tamales ¿No hace tamales? No hace tamales Pero tengo muchos tíos Que hacen Y Sí Este Cuando yo era niño Tenía una tía Que hacía Y comprábamos cada fin de semana O sea era de ley Este Pues sí Ya por donde vivo yo Ahora ya Ya hay este Hay tamaleras Hay 3, 4 lugarcillos Donde venden tamales Este Y te digo que En la calle donde crecí yo En la Fullerton Y en la Diversi Este Por allá En la área donde crecí yo Este En las mañanas Ves 10 tamaleras O sea En cada esquina Casi hay Estás hablando 5, 6 de la mañana Ya para las 11, 12 Ya se acabaron Ya se acabaron Sí, ya se acabaron No, así es lo que siempre No me gusta Porque aquí Que es más con el Logan Square de Chicago En el famoso Lincoln Lodge Se ponen tamaleras Pero O sea He probado las tamales Y no es Bueno Es que los tamales así También así Los que venden las tamaleras En las mañanas No van a ser lo mejor No es lo mejor Porque los hacen diario Todos los hacen rápido Los tienes que sacar rápido Ahí Tú tienes que saber O sea Si pruebas estos Pruebas estos Pruebas estos otros Ya tú sabes A mí me gustan unos Que están en la esquina En la Muri Y la Diversi Si alguien sabe Donde queda la Muri Este Está Ahí pueden encontrar Ahí Ahí Hay una tamalera Que los hace Mejor que las otras tamaleras Que están A una calle ¿Tú qué piensas Que es lo mejor Que hace un tamal? ¿Es la La manteca? Porque muchas personas Han dejado de hacer De cocinar con manteca Porque No sé Es que mira Yo no sé nada de cocinar Entonces no sé Oh ok El sabor ¿Qué es lo que es diferente? No a mí me gusta A mí me gusta Que haya Me gusta el chile Sí No no sé Sin albur Sin albur Desde que te vi Sabía que te gusta el chile Sin albur Entonces este Pues hay unos tamales Que los ves bien secos ¿No? Que no les meten Es pura masa Y entonces este No pues tienes que tener Una combinación correcta De masa Chile De masa No sí Claro Y ya entonces este Pues sí Pues también es como Cocinas la carne Tiene que ser Sí No pues sí Jugosa Es lo que siempre he escuchado Que La Especialmente la carne de vaca Ajá Que los mexicanos La cocinan mucho Porque tú sabes que aquí Que en América Ah pues aquí les gusta Este Que pinche medium rare Medium rare Pero O rare O rare así Roja Roja Les gusta roja Tú sabes Es muy sabrosa Les gusta roja Pues aquí Roja Roja Es deliciosa A mí pues a mí Yo pues A mí no me gusta Así me gusta todavía Oscar Cuando A mí me gusta más cocinada Pues Cuando Este programa Nos haga dinero Te voy a llevar A un steakhouse Ajá Y te voy a enseñar Qué delicioso es Yo la verdad Si soy para comer Si soy muy este Muy mexicano Ok Para comer A veces pues Este Yo sí necesito Tortillas Necesito No claro Chiles O sea Yo tenía En un tiempo Tuve una novia peruana Y este Mucha parrita Y me acuerdo que la llevé A comer a un lugar Así yo Por la Elston Y la Por arriba Por la Estonia y la Montros Por la Estonia y la Montros Y era un restaurante peruano Ok Ok Era un restaurante peruano Y me acuerdo pues pedí la comida Y se me hizo buena O sea ¿Qué ordenes un ceviche? No Era un tipo de carne también Y yo me acuerdo que se me hizo buena Pero ellos no No comen con mucho chile Y es más Al chile le dicen ají Ok Y entonces este Un chavo me trajo como una Como no sé Como Como decirle Como un vasito de ají Y no Pues le dije que me diera como otro siete Sí porque Eso le daba sabor Bueno o sea Dije no No claro No Y en sí la carne en sí estaba buena Sí Pero pues yo necesito más No no sí Yo necesito más Más picante Sí Porque es la manera que yo acostumbro a comer Como el chimichurri De Argentina No sé Fíjate Esto no lo conozco El chimichurri Es algo como Es un rub Es algo que se le pone a la carne Ajá Porque Los argentinos y brasileños Les gusta mucho asar la carne Sí, sí, sí Ellos son muy famosos Pero el chimichurri Dice que es picante Ajá Pero para nosotros Especialmente para los mexicanos Eso no es picante No, no es picante Sí Un poco más picante Que lo normal Sí, un poco más Pero les dijeron No 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 comemos lo más picante O sea Vamos a Tailandia Que ahí sí es algo picante Pero Sí Fui a un restaurante argentino Y me dijeron No, esto es muy picante No No, pues sí Pues yo conozco Este Gente que no es mexicana Que hasta los Chiros se les hacen Picantes Y uno los come como sin nada A uno Yo a veces les he hecho valentina Para que agarren Para que agarren más picante Tú sabes que es lo más extraño Que me miran mis amigos Cuando le pongo salsa valentina A todo Ajá A todo Que es las Las abritas A los pateros O a las ¿Cómo se dice? Yo a la pizza también Oh, no A la pizza La pizza no puedo comer Si no tengo valentina Ahí O un tipo de salsa Oscar Platícame No, pues sí Oye Me acuerdo de acordar ¿Por qué no hemos traído a ¿Cómo se llama? El argentino Ramiro Ramiro ¿Por qué? Me acabo de acordar Que él existe Ramiro Es un argentino No, no sé Le voy a decir Me acabo de acordar Ahorita No, también está aquí O no sé Estaba Eliana también ¿La conoces? No conozco a Eliana Conozco a Ramiro Y Ramiro me encanta Es un hombre Yo tengo una amistad Con él también Sí Creo que nosotros No somos tan amigos Pero siempre que nos vemos Yo Él un tiempo Es que pues Él como creció en Argentina Y vivió en Argentina Pues él sabe español bien Sí Entonces un tiempo Quiso como grabar Este Sketches Sí Este En español Y como sabía que yo sabía español Me Me llamaba a mí Para que yo le ayudara A grabarlos Ajá Pero eso ya tiene Ya tiene que unos dos años Ah, ok No, sí, no Pero pues Sí Casi es la cantidad Que lo he conocido Yo lo conozco bien Y no es nada contra él Pero Pero me acabo de acordar De él Ahorita Que no Y siempre Siempre me ha caído bien Muy buena gente Una vez hicimos un show No sé si está escuchando esto Y nada contra Ramiro Pues es mi compa Pero Tú sabes que lo va a escuchar Hicimos un show muy malo Muy, muy Qué malo ¿Qué hicieron? ¿Era él? No, es que Es que ya Él pues le digo Que él sabe que yo sabía español Sí Entonces una vez me había llamado Como Hey, era Tengo un show Un bautizo de mexicanos Este Ah, ok En español Este Vamos a hacerlo, ¿no? 15 minutos tú 15 minutos yo Sí Lo hicimos y salió bien Ese show salió bien La gente estaba Estaba bien La gente estaba apoyando Todo Salió bien ese show Con Ramiro Y de ahí Él No sé cómo Pero agarró una bolsa Y ahí me dijo Media hora y media hora Y Pero en español Pero yo le No, espérate Yo le dije todavía Mira, va a ser en español O va a ser en inglés Y él todavía me dijo Como Como Spanglish Me dijo Va a ser como Spanglish Y yo le dije No Le dije Va, 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 va Spanglish está bien No, pues puedo Empezar el chiste en español Y ya lo acabo en inglés Sí O sea, fácil Claro No es muy difícil Pero ya cuando llegamos ahí Nos dimos cuenta que La mitad de la familia Había volado de Guanajuato Entonces no sabía Nada de inglés Entonces ya llegando ahí Sí me dijo como No, pues va a ser en español El show Digo, media hora en español No, pues Para eso me tengo que preparar No, claro Claramente No, pues no No, no No la armamos pues No la armamos Primeramente Primeramente ¿Con qué abriste? No, no Es que yo no me acuerdo Mira, yo todavía le Yo todavía le dije Amiéntate Mira, y él tiene Este Él tiene unos chistes Con una guitarra Yo le dije Mira, yo le dije Llévate Yo le dije Traes tu guitarra Para que los hagas Porque funcionan Sí No, no, no No traigo mi guitarra Dije ¿Por qué no? No entiendo por qué Entonces Hizo el show Hizo media hora Y él me dijo Pues me das una luz A los 25 Para que ella sepa Que tenga 5 minutos Pero yo dije Yo no le quiero dar la luz Porque yo sé Que si se la doy A los 25 Luego luego se va a salir Ahí se va a salir Ahí se va a salir Y tú sigues Ahí yo sigo Entonces Lo debatí en mi mente Un rato Y dije Bueno, lo voy a hacer pues Entonces la di a los 25 Y luego luego se salió O sea Exactamente Como lo tenía pensado ¿No? Se salió Y me dejó Y no Pues yo pues No tenía nada preparado Entonces nomás me puse a hablar Con el público Pero pues Ah, eso es muy difícil No No Un chiste me salió En todo En toda la noche Que me salió bien No, pero es O sea Lo que es el stand-up Si no sabes Ajá, sí, sí El stand-up No, pues estaba Para hablar con la gente Tienes Es mucha disciplina Toda la gente de Guanajuato Y me acuerdo Y me acuerdo Que nada más Un chiste me salió Que le dije No, pues Yo soy de Guerrero Allá hay playas Y en la En la playa La vida es más sabrosa Y en Guanajuato La vida no vale nada No, en Guanajuato Los Jotos son más sabrosos La vida no vale No, pues eso sí Aguanté como 20 minutos Y ya ¿20 minutos? Y ya Y ya ese güey regresó Y se aventó Los últimos 15 Y no, yo ya ni le quería Ni cobrar Ramiro hizo Otros 15 Otros 15 ¿Otros 15? Regresó ¿Por qué? Porque yo me salí temprano Porque era una hora Lo que teníamos Él se aventó 25 Yo me aventé 20 Entonces ya faltaban 15 Entonces él regresó Y se aventó otros 15 Y entonces No, yo cuando acabó el show Neta Yo ya ni quería No, vete al carro ¿Por qué? ¿Por qué vas? Yo ya ni quería Que me pagara Y dije, nada Pues la cagué No, pues fue un show muy difícil Y no, todavía me Terminó pagando más De lo que me había dicho Que me iba a pagar Porque él se dio cuenta Qué tan difícil fue El show Creo que me había dicho Que me iba a dar como 70 Algo así Y me último me dio 100 Y no, pues yo bien Pero verga Si estuvo bien ¿Quieres regresar el dinero? No, yo he tenido esos Ese show Nada más porque lo necesitaba No, pero Pero pues Pero la verdad Yo ya No Oscar, es lo que Estaba bien apenado Estaba bien apenado Ese día Oscar, es lo que Tenemos que hacer Aquí en Chicago Porque Es la mayor Concentración de hispanos Y no hay shows en español Chicago Si no estás escuchando Vengan a Lincoln Lodge Y reclamen un show En español Hay muchos Hispanos Que no están Haciendo comedia Es por lo que dijiste ¿No? Por lo que dijiste Que todavía En muchas culturas Latinoamericanas Todavía el stand-up Es nuevo Entonces todavía No conocen el stand-up Pero ¿Para qué no empezar? Mira, nosotros Este es un paso Que estamos haciendo Con este show Nosotros Había un comediante Que se llama Jaime de León Hicimos dos En la Laugh Factory Y el primero Se vendió todo Y el segundo También se vendió muy bien Entonces Este Si hemos hecho shows Y si hay Ciertamente Hay mercado Pero no hay producto Hay cierto interés Pero no Este Pues es como te digo La manera que yo aprendí A hacer comedia Es practicando Y practicando Y practicando Y no hay Lugares en español Donde te puedas practicar Pero por eso Aquí el chavo Tenía el Pero el chavo De Spanish Pero ¿Qué pasó? Pero nadie lo hace en español No, yo venía aquí cada semana Cuando empezó Yo venía cada semana Y yo dije Yo escribía Mis bromas Y los hacía No importaba Si había alguien En la audiencia Que habla español Pero los practicaba Funcionaba Pero Toma mucha energía No, no, no Porque Es muy difícil Hacerlo Es muy difícil Es muy difícil Yo también creo que es difícil Este Yo también he conocido Este Había otro Oscar ¿Por qué no empezamos Un show? Pues O sea Es que también Aquí Pero O sea También No sé Lo que Tú busques O lo que Oh no Tú Tú nomás pon tu nombre Yo organizo todo O sea Ajá O sea Un show Al mes Un show A la semana Un show Ah perfecto Desde vez en cuando Lo que tenemos que hacer Es un Como un talent show Un show de talento No ponerlo No ponerlo como Comedia Pero Decir que Que la gente Venga Algo atractivo Para la que Gente venga No No es Comedia Porque eso es Mucha Es mucha Presión Para que la gente Haga Algo Si tú puedes Si tú puedes Hacer que gente Venga Y también Es que también La gente Tiene que Ok Si yo lo hago Tú me apoyas No pues sí Si tú lo O sea Pues sí Si tú Estás aquí Si nomás pongo el nombre Pues sí O sea Es tu nombre Como todo Yo te voy a decir la verdad Te voy a decir la verdad Los shows que hicimos En la Live Factory Fueron este Muy buenos Muy buenos El público Se rió La gente tuvo Disfrutó Pero sabes que También yo siento Que la gente Al entrar ahí También Bajó sus expectativas Del nivel No claro Ya Del nivel de comedia Que iba a haber Y entonces disfrutó Pero si ya llega la gente Con unas expectativas Muy altas Yo no creo Que lo podamos hacer Porque No tenemos Comediantes de ese calibre No, no, no En español No, no, no tenemos Y Y creo que no lo hay No, porque no No tenemos práctica No tenemos práctica Yo no Yo no estoy Diciendo Que hacemos un show Que va a tener Esas expectativas Estoy declarando Que si hacemos un show Que en el futuro Va a crear Esas expectativas Bueno Que vamos Sí Es un show de práctica Pero es más Que todos nosotros Vamos a venir Y apoyar A cada uno Que es lo que es Un open mic Nos vamos a Apoyar Para poder crear Un buen show Las expectativas Están bajas Y vamos a construir Eso Pero yo necesito Saber que hay gente Que lo va a hacer No, era Si tú me dices Ey Si mi tiempo Se va a incluir Mira Y yo también Conozco comediantes Que lo pueden hacer En español Claro Te puedo decir Ey Yo porque yo he trabajado Te digo estos shows Y yo te puedo Mencionar Un comediente Que se llama Chris Tranny Que es güero Un comediente Que se llama Sonal No, Sonal Es magnífico Chris Tranny Magnífico Jason Acevedo Jaime de León Acevedo Magnífico Jaime de León Y esos son Para mí Con ellos Trabajé más Pero para mí Son los mejores comediantes En español Ellos No, claro Y ya Ellos siempre Siempre Lo que fue Chris Sonal Jaime y yo Trabajamos Muchos shows juntos Entonces Yo te puedo decir Ellos para mí Son los mejores Chris para mí Es el mejor Porque tiene Tiene eso Pues no Soy el güero Que sabe español No, sí Es el bit Es lo que decimos Es el bit Es el güero Que sabe español Y por eso va a ser más Es muy bueno Entonces Sí Pero pues No sé si hay más Lo que me encanta Es que Esa es Combinación Que hacemos Sin el micrófono De pensar En un show Como a Christine Nuestra productora Nos estaba diciendo Que deberíamos Que hacer Un show live Para poder Fondos Para el podcast Pero es algo Que deberíamos Que pensar En el futuro Porque Ok Vivimos En Chicago Hay población En español ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no invitar A gente? No, pues Se puede hacer Este Pues Sería que Pues consiguieras El suficiente interés De la gente Que venga a ver el show No, dame un momento Lo voy a hacer Hice esto Y me tomó Pero lo vamos a hacer Oscar Y Oscar Al final Tú vas a tener Treinta minutos Que en una boda No vas a tener No, no De Ramiro Que venga El último Es lo más gracioso Que he oído No, mira Este Te digo No, pues yo tengo Una relación con Ramiro Pero si ese show Sí estuvo muy Muy difícil Yo creo que para los dos ¿Qué pasó En el ride Para atrás? No, pues Fuimos platicando Sí, no Es claro Es una experiencia Cambiamos el tema Y fuimos platicando De muchas diferentes cosas Sí Y sí Pues este Fíjate que Desde que empezó La pandemia Ya no lo he visto No sé si Yo lo he visto Unas cuantas de veces Si todavía sigue Haciendo comedia Ah Lo he visto Cuantas de veces En la pandemia Y pues sí Es Ramiro No, fíjate que Estaba Antes de la pandemia Ya estaba Se estaba haciendo Muy chistoso No, no Estaba haciendo Muy bueno Muy bueno Se estaba haciendo No, yes Él siempre Es muy chistoso Yo lo miré En un open mic En CGs Y ya Ya lo vi muy bien Ok Lo que íbamos a hablar Era de COVID ¿Qué quieres hablar de COVID? Ya ni Que ya empezamos ¿Cuánto tiempo Vamos? Déjame chequear No, pues si quieres hablar de COVID Hablamos rápido Hablamos Rápidamente Ah Creo que es mucha diferencia Tú que has estado en México Recientemente Y Y Los dos que estamos aquí En Chicago Que es una ciudad americana La diferencia de pensamiento Que es Esta pandemia Que Como te dije Muchos de mis Traba Compañeros de trabajo No creen en la vacuna O no creen En que se tienen que proteger Que no sé Si Si siento Lo mismo que ellos Porque estoy en un micrófono Pero Creo que Lo que estamos haciendo ahorita Es que Que todavía pensamos Del COVID Como lo que Estaba En marzo De 2020 No, pues yo Yo lo que creo Mira Es que Pues nosotros Como mexicanos O como latinos Siempre Por naturaleza Somos desconfiados ¿No? Como Y pues si la gente te dice No Pues la vacuna No, pues qué pedo Porque voy a agarrar la vacuna O sea Gente No sé Este Tratando de llevar la contraria No sé No, no sé Pues no entiendo Pero Que sí, sí Pero pues Vas a México Y en México La gente No No es así O sea No es como la gente mexicana aquí La gente en México Todos mis amigos Yo los que vi O toda la gente que vi Yo Todos se la pusieron Sí Sin problemas Sin quejarse Que personalmente Es lo que pienso Póntala ¿Por qué? O sea Sí ¿Qué te va a impedir? Y ya Aquí la gente Pues es más terca No sé Es que como que No confía En ciertas cosas Pero O sea No, quién sabe Yo lo que le expliqué A un amigo mío Que todavía no la tiene Le dije como Mira Tú piensa como Si fuera un cinturón De seguridad En el carro Esto no va a hacer Que no te mueras Si chocas Pero Te va a ayudar Te va a proteger Sí, te va a ayudar O sea Es para eso es No te va a hacer Tanto daño Que si no tuviera Sí Pero pues Hay gente pues así Como te digo Terca Que no Y mira Y todos dicen Bueno pues ya sabes Que pues tienes Hay teorías Ahí lo que sea La mayoría de los mexicanos Ni siquiera saben Ese tipo de teorías Nomás no confían Y ya O sea no Porque pues hay teorías No Que te cambia el ADN O que te Pero siempre es como Es contra Culturista Que tienes que Es como una naturaleza De como de O una cultura De llevar la contraria Sí Pero no es razonable No A mí A mí no me piensa O sea Yo Personalmente Todo esto De que es el COVID Que Lo que he leído Y lo que He buscado Es que Ha bajado O sea El COVID No te va a afectar Tantamente No es que también depende A cada persona También depende Este Pero si eres joven Pero si eres joven Si estás en tus 30 Es saludable Tienes tu vacuna ¿Qué te va a hacer el COVID? No No te va a hacer mucho Pero pues Hay enfermedades Que uno ni siquiera Sabe que tiene No pero De eso no hablamos Así O sea Este No pues yo si le recomendaría A la gente Que se vacune No No duele nada No Pero no te hace nada malo No te hace nada malo No sé Pero pues Lo único que te va a hacer Te va a ayudar El problema es que Pues ya va un año Más o menos Desde que salieron las vacunas Y Es un año Y son dos años De que estamos aquí Y ya la gente Que no se Va a vacunar Pues ya no le vas a cambiar la mente O sea ya Si pudieras haber cambiado Su manera de pensar Ya se lo hubieras cambiado Sí Pero eso es algo Muy interesante que O sea Tú viniendo de México Que todos están vacunados A venir Si todos los que tienen acceso A la vacuna Se vacunan Sí Y acá que Tienen acceso Que hay acceso Sí Y no quieren Y que es gratis la vacuna Pero ¿Por qué? ¿Por qué? No pues la cultura No sé No sé La cultura pues No puede ser la cultura Porque o sea ¿Cultura americana? Sí O una cultura México-americana Que es Es diferente Que la cultura mexicana Desconfiada A lo que O sea No claro Si vamos a hablar de gobiernos Es como la gente No o sea Ponle Antes del COVID Yo conocía un montón de gente Que decía No pues Yo cuando me enfermo Nunca tomo medicina O sea Era su manera de pensar No nunca tomo medicina Y así O sea Ya tienen esa cultura De que no necesitan Algo para que les ayude Sí Que no pues Mi cuerpo se va a recuperar solo Bueno pues cada quien ¿No? Su manera de hacer Pero ahora Que puedes inventar Que puedes inventar a todos Nada pues Pues te digo Así es Así es Pero hay que pensar O sea La mentalidad de la gente Creo que es el problema El problema es De que Es no de De apoyo O no es de De pensar lo mismo Es de que Siempre vamos a criticar A otras personas Los vamos a A criticar Negativamente Que si Oh No te pones tu vacuna No piensas En la salud de otros Pero No es eso Es No es que pues Es que tú Tienes tus ahí Ideas Sí Sí No pues Entonces Quién sabe Yo te digo Yo si tengo Te digo Tengo El papá de mis sobrinas Te digo que fue la semana pasada A la casa Y tomamos unas cervezas Y me dijo Pues Que no la quería O sea Pero no No me dijo que porque El gobierno Te estaba metiendo Una chip O algo O sea Nomás Nomás él no la quería No la quería Pero está bien Pero Nomás no la quiere Y ya No pero para qué Para qué si ya tuve Y me recuperé O sea O sea Pero no Pues O sea Nomás no la quieren Y ya O sea No sé cómo cambiar Esa mentalidad No sé No es lo que Es el problema Con esas nuevas generaciones Que están pasando Es que Si piensas algo Contrario a ellos Te odian En vez de entender De dónde viene Su pensamiento Es lo que está pasando Estos Millennials Y Genese Es que Se ofenden Tanto Porque no piensan Lo que ellos piensan Y creo que es un problema Solo iban al extremo Pues iban al extremo Si si van al extremo No Es un espectro Y ellos siempre van al extremo En vez de entender A las personas Si 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 Y ¿Por qué? O sea Yo que odio Todo Esto No Siempre me voy a poner Una vacuna Si Si me va a decir No tengo que Que dejar de ir A lugares que quiero Y O hacer cosas Quiero Si es una vacuna De esa Yo entiendo Por qué lo hacen Porque eso ayuda A convencer a gente No Pues este Yo pues Trabajo en Lyft Y a veces pues Tú escuchas Escuchas las conversaciones De la gente Que pues va Atrás Y yo si La semana pasada Llevaba una pasajera Y Estaba hablando por teléfono Y Y yo escuché Que le dijo A su amiga A su amigo No se que Con quien estaba hablando Y le dijo No pues me voy a tener Que poner la vacuna Porque no puedo Entrar a un lugar En el que quiero ir Al rato Entonces Lo voy a tener que poner Entonces fíjate O sea Ella Siempre se la pudo poner Pero no No se la quiso poner Pero ya porque No tuvo acceso A entrar a un lugar Donde quería entrar Ya se la va a poner Entonces por eso Entiendo que hagan Este tipo de reglas En la ciudad Porque Pero está bien Así van a convencer A cierta gente A que se la pongan Sí Y también es Es algo nuevo Es algo nuevo Que estamos experimentando Sí No Nunca había pasado No eso Nunca había pasado Es la También pues yo Hablo con mis papás Mis papás Ya tienen 64 años Igualmente Y este Y dice No pues nunca en mi vida Pasé por esto de la pandemia O sea Nunca se pasó Es la primera vez Como civilización No es como civilización Pero como Pues como vida Como Algo regular Como seres humanos Algo cotidiano Que sale una enfermedad Y que tenemos el poder Para Controlarla Para que no se haga más grande Es la primera vez En el mundo Que pasa eso Entonces Este Pues Todos estamos aprendiendo Algo nuevo Claro Viviendo una experiencia nueva Ok Oscar Vamos a cerrar este show ¿Encerrar este show? Probablemente vamos a cerrar En algo gracioso No sé en qué cerrar Gracias Muchas gracias Por hacer este show No, no, gracias Te aprecio mucho Porque pues Cuando dije Podrías hacer esto conmigo Diciste sí Ajá Y es lo que adoro Y pues sí Me hace reír Mucho Gracias Te agradezco mucho No, pues a mí me gusta Este Y ojalá Podemos hacer esto Muchas Muchas veces Y Expander este show Hasta que nos muéramos de COVID Pues el COVID nos va a matar COVID nos va a matar a todos O la cocaína Con fentaneos Nos va a matar Ah, está matando a mucha gente Esa madre Sí Yo por eso no le meto Por eso es puro cristal Ya te dije Ok ¿Dónde te pueden chequear en Chicago? No, pues a mí ¿Shows? No, no, no Síganme en Instagram Ask if you got jokes Sí Este En YouTube YouTube Oscar Carvajal Comedy Por favor Síganle en Instagram Y tengo un par de shows Pero como esto no va a ser hasta febrero Oscar es tan gracioso Como tengo un par de shows Pero ¿Cuál fue el video que me enseñaste Que bailaste la iguana? Ah Por favor Ponlo en Instagram Y por favor Mándamelo Que suena gracioso Vamos a ver si lo pongo Por favor Ponlo No Oscar Puede mover sus caderas Oscar got jokes Oscar can move his hips Hips don't lie Como Shakira 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 It's more like Oscar Like Oscar Y bueno Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Gracias Chau 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 ¡Gracias!